Gastaron 79 millones de dólares los cuatro candidatos a la gubernatura de Yucatán gastaron 79 millones 944 mil 916 dólares en sus campañas, informa el Instituto Nacional Electoral, INE, aunque para algunos esa cifra es mucho mayor. El 85% de esa cantidad provino de las transferencias del Instituto Electoral y de participación ciudadana de Yucatán, y el resto de las aportaciones de militantes y simpatizantes de los partidos, añade el INE en su informe sobre la fiscalización de los recursos gastados en el pasado proceso electoral. El que más recibió por este concepto fue el candidato de Morena, partido del Trabajo y Encuentro Social, Joaquín Díaz Mena, quien obtuvo 9 millones 766 mil 576 dólares, igual al 67% de todos sus ingresos declarados al INE. El candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila Dossal, triunfador en los comicios, logró por este vía 1 millón 285 mil 418 dólares, en tanto Mauricio Sawi Rivero, del PRI, PANAL y PUDM, recolectó 1 millón 941 mil 157 dólares, y Jorge Zavala Castro, del PRD, 148 mil 509 dólares. Sin embargo, a juicio de Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, una empresa de investigación de mercados, estas cifras no reflejan la realidad. Existen donadores reconocidos oficialmente y muchos otros cuyas aportaciones pasan bajo la mesa, principalmente empresarios y contratistas del gobierno, dice, es poco creíble que el gasto total en la campaña para la gubernatura fuera de casi 80 millones de dólares, cuando el límite para los cuatro contendientes era de 258 millones 127 mil 999 dólares. Según Osorio Acevedo, la cifra real podría ser de por lo menos mil millones, como lo demuestra el aumento del dinero líquido en la economía local en los meses de campaña, y el gran número de operaciones de retiro en efectivo de los bancos. Las autoridades electorales difícilmente pueden probar el ingreso real de dinero a las campañas, porque carecen de las suficientes herramientas de fiscalización, aunque es un avance transparentar una parte de las donaciones, indica. El diario revisó la lista de los donantes de la campaña pasada, y concluyó que muchos de ellos son amigos y familiares de los candidatos, funcionarios del gobierno, empresarios y contratistas. También se encontraron indicios de donadores que prestaron su nombre a otras personas. Como ya dijimos, Díaz Mena fue quien declaró la mayor cantidad de donaciones de militantes y simpatizantes, 9 billones 766 mil 576 dólares, todo en especie. De esa lista destacan, por la cuantía de sus entregas. Las siguientes personas, Valeria Alejandra Patrón Ortiz, que aportó 1 millón 107 mil dólares, César Enrique Chanchuil, pequeño empresario de la industria del vestido en humano, 1 millón 93 mil 546 dólares, Doris Guadalupe Carbonell Vargas, 1 millón 70 mil 100 dólares. Raúl Alberto Leal Sosa, contratista de obras en el interior del estado, 877 dólares, 996, y Héctor Javier Manzanilla Suaste, 846 mil 700 dólares. También, Francisco Javier Calderón Raya, comerciante de material eléctrico, 844 mil 199 dólares, Joel Seferino Medina Alvarado, ex vicepresidente del Colegio de Contadores de Yucatán, 731 mil 179 dólares, Gabriel Escamilla Pacheco, 722 mil 111 dólares, Luis Enrique Casanova Moho, pequeño empresario, 713 mil 399 dólares, y Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, ex diputado del PAN, ex alcalde de Cenotillo y coordinador de la campaña de Morena, 639 mil 829 dólares. Asimismo, Rodolfo Nava Santiago, fabricante de maquinaria y equipo para la construcción, 586 mil 901 dólares, Gabriel Alejandra Sánchez Echeverría, contratista de obras en el interior del Estado, 566 mil 700 dólares, la misma cantidad que entregó Lisette y Trinidad Alvarado Escobado, y Mario Adolfo Padrón Estrada, licenciado en comunicación y profesor universitario, 192 mil 480 dólares. En la lista figuran con aportaciones más pequeñas José Alberto Ranquiel Hachín, 85 mil 671 dólares, Omar David Pérez Avilés, ex militante del PAN, 81 mil 810 dólares, Edgardo Gilberto Jiménez Jiménez, 43 mil 740 dólares y Angélica Escobedo Ramos, 40 mil dólares, entre otros. La coalición que postuló a Díaz-Mena declaró aline ingresos por 14 millones 530 mil 407 dólares y gastos por la misma cantidad. Los fondos procedieron de las donaciones, y de las transferencias del IAPAC y de otras transferencias en especie. Esta cantidad representa el 24.39% del tope de gastos permitidos a cada candidato a gobernador. que asciende 64.531,999 a dólar continuará, Hernán Javier Cazares Cámara.